hola capri capricornio traigo tu lectura mensual para el mes de noviembre capri ojo ya se han caído cartitas o capri 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 yo soy capri tengo latente cada una de las lecturas pero la de capri puntualmente capri había salido una traición a fines de noviembre de octubre digo no la puedo creer mirar la lectura anterior para ver el presente por supuesto comentaba me suscribí te compartí conmigo un cafecito ahí abajo está el link para que colabores conmigo pero lo interesante esto es tener en cuenta que han pasado cosas en octubre realmente han salido cosas a la luz el tema de caballo de oros es puede ser vos capri no es una energía de signo de tierra o puede ser que alguien de signo de tierra en tu vida esté presente virgo tauro capricornio peleita no pero me parece que esta peleita que ya había salido fines de octubre y yo no la puedo creer esta peleita es una cuestión de por inseguridades no el caballo de oros es una persona que es muy segura es muy tranquila es muy estable se mueve lentamente paso a paso y creo que la peleita puede venir desde ese lado no esta persona se siente insegura si preguntaste por alguien o te sentís insegura insegura hay peleita o competencia puede ser también o competencia en el trabajo vamos a ver el resto de las cartas para ver qué pasa en este noviembre esperemos que salga todo mucho mejor capri también mira tu ascendente que a veces te resuena un poco mejor a nivel astrológico porque el signo solo no dice nada no también venus la luna hay un eclipse en escorpio así que también está bueno mirar todas esas energías para terminar de completar el mensaje porque obviamente es una lectura general y puede no resonarte inclusive no si no te resuena soltalo esperemos a mí la lectura de octubre me mató realmente pero bueno capri vamos con esto este mes nuevo mes veamos el presente empecemos de nuevo mira se ve esta torre en el amor una separación es yo me acuerdo que había salido esta reina de espadas en corto y libero corto y libero lo que hace mal lo que me molesta mira la reina de copas es una mujer de agua y acá hay un rey de copas puede ser que esta peleita o esta competencia traiga un poco de conciliación amorosa y reina de copas es una mujer muy sentimental es una mujer artista puede ser o alguien que siente mucho una persona con signo ascendente de cáncer de escorpio de piscis por ejemplo muy 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 presente la reina de copas es una mujer que muy sentimental pero que la vez ya ha madurado entonces ya puede digamos mostrar sus sentimientos desde un modo más maduro en el carro que es la cartita que salió en el mes el car el carro movimiento y es un triunfo entonces por eso te digo capri el mes pasado tratemos de canalizar lo como para ver el lado positivo de la cuestión vamos a ver qué pasa con este el carro sólo a mí la carta del mes sola no me dice nada la vamos a ir viendo mira en el trabajo mucha energía de pensar de dogmas puede ser también puede ser que hayas cambiado de trabajo o que tengas ganas de cambiar de trabajo estás en una situación media deprimente capri realmente o sea el tema de la plata es algo que te preocupa ya lo habíamos nombrado en otras ocasiones que capri necesita seguridad material seguridad sobre todo me parece que es muy importante saber ser objetivo no dejarse llevar por las pasiones fíjate qué loco que sale también esto que había salido acá de las peleitas con este caballo de oros entonces puede ser que la melancolía ven o te peleas con alguien y te afecta en el trabajo o puede ser que directamente el trabajo o tengas una noticia del trabajo que no te guste mucho pero me parece que es más hay como competencias que te la bajan no como decimos en argentina te la bajan como que no te quitan las ganas cinco de copas es medio hasta depresión no es como realmente trato de ser objetivo pero termino afectado emocionalmente igual entonces creo que hasta se va a charlar sobre esto puede haber hasta una charla pero creo que también es una cuestión de pesimismo de no ver realmente es como que no estás logrando todo lo que querés y realmente el cinco de copas es ver el vaso medio vacío entonces creo que a nivel trabajo o economía no está todo tan perdido hay más ofertas hay más posibilidades sólo hay que mirar las copas que tenés atrás tuyo estas posibilidades que tenés tal vez elegiste un camino que no es correcto simplemente y hay que emprender desde un modo más positivo viendo el vaso medio lleno las posibilidades que tenés y muy fuerte esta energía de este rey de espadas que si sos hombre hay que ser objetivo el rey de espadas también puede ser una influencia en el trabajo o en la plata alguien muy objetivo muy racional muy frío un juez un abogado alguna cosita algún asesoramiento puede ser también un cortar con lo que hace daño cortar un poco también con la mala onda lo que lo que perturba no realmente hay que aprender a ser un poco más optimista hay gente que está pasando peor capri no te olvides de esto hay gente que está mucho 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 peor si no tenés trabajo has perdido un poco la fe inclusive pero bueno mira esto sale en el tema de la mente viste que en octubre había pasado habían pasado unas cuestiones fuertes para algunos capricornio entonces bueno hay una verdad de la cual se ha hablado o que se va a hablar a principios de noviembre o fines de octubre se ha hablado de algo y bueno está como eclipsado capricornio capricornio tiene a escorpio en la casa 11 que es la casa de los amigos hay un eclipse el 19 de noviembre en esta casa 11 para los capricornianos sale como una verdad a la luz también vamos a empezar a trabajar el tema de las juntas capricornio con este nodo sur en sagitario ya viene cortando con cosas que hacen mal con cosas del pasado para empezar de nuevo capricornio hace un largo rato ya que viene preparándose para lo que se va a venir no acá y ahora sino que para por ejemplo el mes que viene en el año que viene no fue el mejor de los meses para capricornio porque ha tenido que liberarse y soltarse de un montón de cosas pero también cuando uno suelta empiezan a ver nuevas oportunidades esto que veíamos de ver el vaso medio lleno no por algo no se dio por algo no se está dando y hay que emprender un camino hacia el valor personal hacia realmente valorar este 9 de oros eso si sos mujer capricornio sobre todo es hablo sobre esta verdad y realmente por amor propio tomo esta decisión me parece también capri que la lectura esta semanal que había hecho hace poquito hablábamos un poco de darse el permiso también puede ser que no se estés en una relación que realmente no te dé la gratificación que querés entonces realmente hay que poner una mano en el corazón pero los pies sobre la tierra si los pies sobre la tierra no se ve se ve como esto de canalizar un poco las emociones de proteger los sentimientos y mucha acción mucha acción hacia lo que uno le retribuye a algo digamos también capri está pensando en cómo sacar fruto a todo lo que hace capri siempre es muy estratega con sus cuentas con su vida se organiza día a día entonces me parece que es un momento de profundizar vamos a realmente con esta luna llena en escorpio casa 11 es una profundización con las amistades buscar estos socios este lugar en lo que uno digamos los proyectos no puntualmente te puedes conectar directamente con gente también porque es como una verdad como charlar con con una digamos hay como una penetración literal no en la en la profundidad del asunto acá sale el eclipse así que yo creo que este eclipse te va a hacer dar cuenta de muchas cosas en el tema de las amistades tal vez la gente te valora mucho más de lo que vos pensás puede ser que se hable sobre algo y te tengas que ir o alguien se vaya por una cuestión de amor propio sobre todo mujer capri veo si sos hombre capri tal vez esta mujer decide ya comportarse desde un modo desde un modo más objetivo también mira si sos hombre capri está esta reina de espadas con esta reina de bastos puede ser una sola mujer con estas dos energías medio de aire medio de fuego o puede ser directamente dos mujeres juntas capri si sos hombre sobre todo realmente has hablado de frente o te han dicho de frente algo con esta reina de espadas te quedó dando vueltas en la cabeza y tenés que iniciar nuevamente algo yo creo que es el inicio del fin no el inicio inicio de la torre y después el caballo de espadas con el colgado es raro este mensaje fines de octubre todo muy confuso tal vez es tan confuso hay como un inicio final pelea colgado es como arrancar parar arrancar parar y me parece que también hay como algunas cosas que hay gente que no quiere que lo sepas porque es confuso el mensaje realmente entonces hay algo que hay gente que no quiere que sepas algo capri me parece esto no como que mucho victimismo también el colgado me acuerdo que había salido en el amor también es como que bueno te peleas con alguien la otra persona también se porta mal y se victimiza es raro esto o te pasa a vos de que veníamos hablando esto en octubre que se discute se debate yo quiero esto bueno entonces no lo busco por otro lado de repente no pasa nada es como un liberarse forzosamente de algo pero para quedarse quieto no para hacer mucho por ahí se dice mucho y se hace poco el colgado es principios de noviembre con hasta cansancio no tanta intensidad capri no la soporta hay mucho como que si sos mujer capri un hombre que ha debatido que ha discutido que ha gritado inclusive y de repente no sé se victimiza que no se porta muy bien esto ya lo veníamos hablando me gusta porque lo bueno de esto es que para fines de noviembre todo cambia capri eso es lo que me parece muy copado porque el estancamiento tampoco es tan positivo viste acá pasaba esto de que bueno es tan quieto todo mirá es como medio estancado capri el colgado estancado estancado en las relaciones de las pasiones bueno de repente hay un montón montón de opciones solo que no la estás viendo en el trabajo te puede pasar o te puede pasar en las amistades o en el amor inclusive el amor capri hay una si te peleaste con alguien esta pelea es pesadísima pesadísima te peleaste con alguien mucha carga dolor de espalda es como veo capri o la persona en la que estás pensando puede ser vos o la persona que estás pensando que se siente que está cargando sola con todo esto no hay un hombre muy sensible cerca de capri que puede ser de escorpio puede vibrar como alguien de escorpio puede vibrar como alguien de cáncer puede vibrar como alguien de piscis esta persona necesita liberarse de esas cargas de esos de ese peso no por ahí te dijo algo que no te gustó pasó algo que no te gustó y esta persona vuelve como más emocional vuelve como haciéndose cargo de sus sentimientos puede pasar también creo que hay una persona que está muy interesada en vos capri es una persona muy sensible si no es de estos signos de agua es un ascendente puede ser también un artista alguien que canaliza muy bien sus emociones alguien ya mayor realmente si puede ser que si te separaste de alguna persona o te alejaste de este ser querido de esta pareja o de este amante o de esta relación se hizo pesado este alejamiento entonces creo que para fin de mes se va a volver a conversar por ahí esta persona en una te hizo una escena de celos te dijo 200 cosas y de repente vuelve pidiendo disculpas pasa algo ahí no hay algo que no quiere no se quiere que sepas realmente me parece y creo que terminas ganando o sea creo que acá en este caso es el hombre de la relación el que está haciendo algo no como que está dando el primer paso para que la situación cambie pero quiere que cambie pero de una manera media como agresiva lo solicita lo pide mal entonces bueno de repente no se hace más nada hay como pocas ganas hay una persona que tiene muchas ganas de hacer algo y la otra no y me parece que la mujer capri para mediados de noviembre acá ya acciona no es como que está esperando a ver qué hace el otro en base a todas estas cosas que han pasado como que están midiendo digamos no midiendo un poco el colgado es no hacer nada después de todo esto que pasó y que voy a hacer no es como está se aceptan culpas también me parece pero bueno es muy interesante si sos mujer capri esta energía de bueno realmente yo necesito disfrutar de mi vida porque capri en la lectura semanal también había salido de un capri que se da mucho al trabajo y de repente poco la vida social es como un momento de hacer equilibrio el eclipse en esta casa 11 te va a hacer dar cuenta de algunas amistades también puede ser que capaz te hayas peleado con un amigo inclusive nada más una fuerte discusión no es una discusión suave acá puede haber un portazo algo pasó con la casa no entonces bueno lo interesante de esto que no estoy llegando nunca es el presente el presente me interesa el presente creo que capri si está saliendo mucho por las noches esto pesa cansa hay que valorarse más y si no falta eso hay como puede ser que te sobre o que te falte pero necesidad de equilibrar también puede ser que tengas cumpleaños que estés pensando en las fiestas mira en las amistades hay como inicio festejos si estás solo sola puedes encontrar a alguien dentro del círculo de los amigos un amigo de un amigo una amiga de una amiga no es como o alguien se te declara tal vez puede ser esto el tema de los vínculos también puede ser redes sociales no como que aparece gente en las redes sociales o te invitan a tomar algo o en los festejos pero capri te veo como queriendo este nodo sur en tu casa 11 de los amigos sale algo a la luz que por ahí no sé te das cuenta que te tienen más en cuenta de lo que pensabas hay como una especie de profundizar en las amistades este mes de noviembre de de festejar de triunfar de abrirse de corazón inclusive puede haber gente que se te declare viste que había salido este tema de muchas personas debatiendo por algo es competencia o puede ser candidatos capri si estás solo sola atención porque para fines de mes creo que hasta te declaran su amor puede ser que esta persona no sepa hablar muy bien no sepa comunicarse porque fíjate cómo sale el mago que es la comunicación corta después para mí el caballo de espada siempre es gritar porque mira es una persona que está cabalgando ferozmente en un cielo gris con la espada en la mano al borde del grito de guerra vestido rojo fuerte fuerte lo que pasó capri pero bueno me parece que vos vas a defender lo tuyo vas a defender tu felicidad los pesos lo que te hace pesar o sea justo el otro día vi una frase un meme que decía sobre los dolores de espalda no que la espalda se ha hecho para cargar con alegrías no con problemas entonces creo capri que tenemos que tener en cuenta esta frase para este mediado de noviembre tratar de alejarse hay alejamiento hay cosas que salen a la luz en el eclipse tal vez vos querés estar tranquilo y la otra persona está muy de fiesta y eso te desequilibra hay como un cortar o decir bueno necesito cargar sobre mi espalda sola alegría entonces voy a cortar con esto lo voy a buscar si estás sola capri porque mira esta energía guerrida de conquista no de como de seducción no no hay por qué soportar tanto peso no sale el peso en el amor eso es lo que me produce un poco de cosa no me da como un poco de cosa capri también lo que tiene es que es muy perseverante entonces cuando se engancha con algo le cuesta cortar y sufre de estrés también entonces por ejemplo yo tengo un amigo capricornio que está muy enamorado de una chica que tuvo un hijo con esta chica y la chica no lo quiere y él no puede él sigue soñando hasta el día de hoy juntarse con ella y la chica no lo quiere digamos capri le cuesta mucho 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 soltar y darse cuenta que del otro lado no es correspondido entonces creo que el olor de espalda viene por ese lado o inclusive vos estás muy empecinado en separarte de alguien y no es para tanto hay un peso ahí como una disputa que pesa mucho si estás casado o casada viviendo con alguien en familia sale este aferrarse a la familia es como decir bueno me aguanto esto total no acá es como un aguantar es como un agachar cabeza y por otro lado también guerrearla aferrarse a sus ideales aferrarse a la independencia capri necesita independencia también y seguridad entonces creo que en el tema de la pareja o el amor sale este tema de la independencia y de aferrarse mucho a sus ideales capri si sos mujer empoderadísima mediados de noviembre en adelante y me faltaba mostrarte esto que es esto que me encanta de mediados de noviembre en adelante si sos hombre capri atención porque puede haber varias mujeres también como te decía mujeres que vibran en signo de aire muy idealistas feministas puede ser también mujeres fuertes 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 atención capri atención se ve un poco de melancolía por el tema del trabajo pero bueno me parece que como te acordás que había salido el carro que es el triunfo creo que capri termina si sos mujer sobre todo terminas logrando lo que querías no es como me valoro realmente puedes empezar un nuevo amor con alguien de agua o alguien viene y te declara su amor realmente ya es como decirlo en la cara y empezar algo creo que principios de noviembre puede haber una separación y después fines de noviembre una reconciliación o encontrás a alguien nuevo porque el as de bastos es alguien nuevo también es iniciar algo en la salud terapia puede ser también y esto te hace dar cuenta de algo yo creo que el as de bastos es un nuevo inicio pero aferrándose a este amor que uno sentía o que la otra hay una persona que no se quiere soltar también puede ser y bueno puede ser que las peleas se den por celos o porque viste no sé muchos candidatos dando vueltas y bueno capri te veo triunfando a fines de noviembre esto me encanta ya lo necesitábamos capri capri necesita parece que no pero capri es romántico capri es romántica y le gusta y necesita de esto entonces si había alguna separación la frialdad está no 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 capri no la ve bien capri necesita pasión y amor sobre todo viste la manito por la espalda veo una mujer buscando esto y después veo un hombre dando no brindando me parece que es un mes que hay un amor acá que ha dolido también puede pasar se puede dar vuelta a la cuestión creo que capri ha estado muy preocupado muy preocupada por algunas personas y bueno se me está haciendo un poquito larga la lectura pero en este caso el mensaje para capri fue distinto a otras lecturas que ya vienen fluyendo con más tranquilidad capri te veo logrando lo que querés para fines de noviembre cuidado con el pesimismo en el trabajo porque creo que esto puede ser lo único malo muy bien aspectado para las amistades el tema del amor hay que sanar algunas cosas no se hace cargo de todo que el otro también haga algo amor familia un poco de tomar el camino de la diversión otra vez se ve los festejos las fiestas los cumpleaños bueno atención con esto me parece que capri también esto de la casa que salía como aferrarse mucho a algo a la estabilidad a la seguridad es como dejar de aferrarse tanto capri necesitas el camino también es tomar otros caminos como te decía donde te hagas donde sientas mucho peso busca otro camino porque hay más opciones o busca la manera de verlo distinto también puede ser o conversalo hablalo el jardines reuniones sociales es un muy buen mes para las reuniones sociales para salir con amigos para salir a eventos conocer gente enfocarte en tus proyectos bueno me encantó atención con las redes sociales tal vez te tenés que comunicar de otra manera no estar tanto encerrada en la casa capri es un muy buen mes para adaptarte a los cambios me parece espectacular atrevete capri si sos mujer sobre todo atrevete tal vez logres lo que quieras atreviéndote principio de mes cuidado pero después mejora todo si vos te atreves tal vez logres lo que estás buscando capri me encantó la lectura comentame suscríbete compartimos un cafecito que sale menos que una lata de cerveza acá en capital nada bueno nos estamos viendo en la próxima capri esta lectura me gustó muchísimo esperemos que salga todo bien te mando un abrazo que salga todo bien que salga todo bien